¡Puro Mahatay Chiquita! Disfruten o disfruten sus maravillas, sus tallas, su gastronomía, su centro histórico. Y también decirles que si tienen cualquier problema, comuníquense por favor al 669-115-6600. Ahí los vamos a atender para cualquier asunto relacionado con turismo. Y una vez más, bienvenidos a Mazatlán, bienvenidos a Sinatra. Un abrazo. Usted es un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán.